Las victorias alcanzadas este viernes 9 de agosto por Alondra Granados y Emanuel Castro en la Vuelta Sub-23 ratificó el talento ciclístico que existe en Pérez Celedón. Esto lo ratificó el entrenador Mainor Chinchilla, quien dirigió a la mayoría de pedalistas que destacan en otros equipos. Es bonito, es muy importante saber que muchachos que han salido de este semillero, del PZ Cycling, pues que están con un excelente nivel, ya caso de Emanuel, que ya lleva dos vueltas, dos vueltas a Costa Rica, ya ha estado en España, ya tienen una gran trayectoria, de ahí, llega y gana acá, no es una gran sorpresa, ya uno sabe la calidad de ellos, ya uno sabe el nivel que tienen y que no es nada raro que puedan ganar una competencia de estas. El crecimiento deportivo de los ciclistas de nuestra zona se demuestra en todas las categorías. Ya uno los conoce, ya uno sabe que son buenos y que por algo han continuado en el ciclismo, con otros equipos, pero para nosotros bastante bonito, igual vamos ahí formando y vamos sacando grupo a ver si logramos competir ya, como por ejemplo la posibilidad de Vuelta a Costa Rica y eso, para eso tenemos este grupo. Exportar pedalistas a otros equipos también deja satisfacción en el entrenador que es la cabeza del PZ Cycling Team. Uno se alegra, no importa con el equipo que estén, se alegra cuando se triunfa con muchachos de acá, de Pérez León. Talento generaleño que destaca sobre la bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!